Humanízate, muy felices y contentos. Estamos entrevistando a David Magallón, perdón, ¿sabes qué David? Es que estoy ahí como aquella. Nos quedamos, la verdad, fascinados con el primer bloque, yo por lo menos. Y queremos saber más al respecto, porque no nada más has estado impartiendo aquí cursos, ni nos has enseñado. Sabemos que la Universidad Anahuac, nuestra H-Universidad, es muy prolífera y hemos también compartido, muchos de los locutores que han estado aquí han obtenido trabajos que de alguna forma tienen un buen desempeño en donde se están ahorita conduciendo, ¿no? ¿Tú qué experiencia has tenido de ello y qué sientes que fuiste parte de ese crecimiento de los alumnos? Uy, es increíble. Lo comentaba en alguna ocasión, tuve la oportunidad de estar como docente también en la Anahuac del Sur, en dar el práctico uno uno de televisión y de patio, y es muy padre ver cómo gente que estuvo conmigo en el curso, ahora tienen o programas de televisión uno de radio, y que empieces a ver algunas cositas que dices, ay mira, esto lo aprendió de mí, ¿no? O este tip que le di, le sirvió para algo, ¿no? Porque este es, yo creo que esta es la parte de un docente, compartir, este, no quedarte con las cosas de decir, ay esto me lo guardo porque esto es como mi secreto, porque yo creo que en los medios todo está descubierto. Y la comunicación es así. Debes de comunicarlo y compartirlo, y solamente es como que ponerle tu sazón, como la comida, a lo que haces. Es como cuando guisas un arroz. Sabemos que existe el arroz, pero cada quien tiene un estilo de prepararlo, y eso es lo que le cambia el sabor, ¿no? Es igual en la radio. Por eso cuando de repente me decían, oye, es que estoy guardando un proyecto de radio, ya no hay un proyecto diferente. Creo que todos ya hemos pasado por todo y la radio ya ha tenido todos los proyectos habidos y por haber, solamente es cómo lo haces. Muy bien. Ese es el punto. Y darle cada quien su propia característica. Exacto, exacto. Como seres humanos todos somos distintos, ¿no? Y de alguna forma esa característica la vamos adquiriendo también a través de lo que vamos aprendiendo de nosotros, ¿no? Qué bueno que, porque eso también hasta la gente cuando lo escucha, este, tu comunicación lo siente, ¿no? Esa parte transparente y esta parte de, como tú dices, de donación, de dar al otro sin estar esperando tampoco, ¿no? ¿De qué te van a dar, no? Casi. No, eso es malo. O el éxito que vayas a obtener por lo que dices o lo que estás haciendo. Mira, por decirte, una persona que no tanto que fuera mi alumno, sino trabajó conmigo, está en medios hoy en día. Y recuerdo que él llegó pidiendo trabajo en una estación de Cuernavaca como operador. Él quería ser operador. Lo escuchaba yo su voz y decía, esta voz me gusta para hacer locución, ¿no? Para que esté dentro de mi equipo de voces. Ya no tuve el tiempo de trabajar completamente ya como locutor mucho con él, pero logré prepararlo y logré meterlo a cabina. Entonces ya, cuando él ya quedó en cabina, al poco tiempo yo me cambié de estación de radio, entonces ya no, ya no tuve mucho contacto, ¿no? Después me lo encuentro aquí en México ya, ya estaba en una estación de radio, lo encuentro en la calle, de hecho en una promoción. Él andaba haciendo promoción para una estación de radio, pero se sentía, estaba, como dicen, estaba en su ladrillo. Fue triste, fue triste en ese momento, ¿no? Porque si sientes como una decepción, ¿no? Pero posteriormente me vuelve a tocar trabajar con él y ser su jefe otra vez. Cambiaron las cosas. Yo nunca llego con la actitud, por decirte, de decir, ah, ahora me lo vas a pagar, ¿no? La gente debe entender que todos a veces nos equivocamos. Ese es punto. A veces sí nos madriamos en ese ladrillo, ¿no? Digo, yo creo que todo mundo a lo mejor hemos pasado por esa parte. Sí. Y quién no, que se prepare, ¿no? Porque sí hay veces que cuando tienes a gente para manejar, a gente que está a tu cargo, a veces llegan a perder el piso, ¿no? Entonces sí, como que ir aterrizando esa parte también. Y fue muy padre que cuando llego yo a las instalaciones y me ve, él me presentó con todos, o sea, con todos. Y a todo mundo le decía, es que con él aprendí y él me enseñó y gracias a él estoy aquí. Y yo le decía, no, o sea, gracias a tu talento y gracias a lo que haces, ¿no? Pero sí sentía yo, padre, el que ya había cambiado su actitud y que me viera de otra manera, ¿no? Que te viera, pues como lo que era, es otro ser.